Desde el barrio Nueva Esperanza, en Atrele, las autoridades municipales se entregaron a las familias del municipio de Granada un importante proyecto de alumbrado público. Este proyecto me siento muy feliz porque aquí antes era oscuro, no se podía caminar, eran delincuencias, ladrones. Y aquí, ahora estamos orgullosas porque tengo una iluminaria pegada a mi casa y en todo el barrio que estamos mejor que en un parque. Y ahora muy orgullosa de nuestro presidente que nos mandó estas iluminarias tan preciosas, tan lindas y que el señor los siga bendiciendo toda una vida. Este proyecto surge como fruto de la escucha de las necesidades de la población en las asambleas de seguridad ciudadana, trayendo un impacto significativo en la vida de los habitantes de la Gran Sultana. Se hicieron 170 reparaciones del alumbrado del parque que tenemos actualmente de más de 3.000 luminarias en toda la zona. Se fue restableciéndole el servicio a más de 22.000 familias y más de 103.000 protagonistas o habitantes de esta zona. Podríamos decir como el punto mediático, el punto clave para el lanzamiento de la instalación de luminarias en distintos puntos del departamento de Granada. Pero de manera particular en este sector que nosotros le denominamos el sector de los Pantanales, en esta zona se instalaron luminarias nuevas y se repararon luminarias en 15 barrios. Ya dentro de ellos este barrio Nueva Esperanza, pero igual fue la del Ita 2, fue el José Martí, el San Ignacio 1, 2, el Madroño, el Pozintepe. La verdad es que fueron 15 barrios, pues los beneficiados, la población está muy alegre. ¿Por qué? Porque esta respuesta que nuestro gobierno, encabezado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, han dado a la población, obedece a la petición que la población realiza en las asambleas de seguridad ciudadana. La crónica TN8 informó auxiliadora García. El gobierno municipal, bajo liderazgo de Estelvina Baez, alcaldesa de Juigalpa, entregó nuevas viviendas a familias en situación de extrema pobreza. Gracias a Dios estamos cumpliéndole en nombre de nuestro gobierno nacional a la población, al municipio de Juigalpa. Hemos entregado tres viviendas, más de un millón, en las tres viviendas, tres familias que fueron beneficiadas y ustedes pudieron comprobar cómo estaban ellas emocionadas, la alegría, el valor que están ellos recibiendo con mucho cariño hacia nuestro gobierno nacional, el agradecimiento. Y bueno, a nosotros como gobierno municipal nos toca seguir trabajando, cumpliendo todas las orientaciones que tenemos, esos proyectos, esos programas, para poder sacar adelante nuestro municipio, poder erradicar la pobreza, que es lo que tanto nosotros necesitamos para ya tener un municipio desarrollado económicamente, turísticamente, culturalmente. Esta acción refleja el compromiso del gobierno central de mejorar la calidad de vida de las familias más necesitadas en este municipio. Me siento pues súper feliz, era un sueño pues que miraba largo en realizar, pero gracias a mi señor pues que le dio las bendiciones a nuestro presidente, a nuestra vicepresidenta, de que se ha acordado de los pobres, de darles un techo donde está digno. Pues mi casita era de cinco, diez años de cinco, luché por haberla compuesto, pero no pude, pero gracias a Dios pues, y a gozar de este beneficio. Imágenes de Cristian Fletes, para Crónica TN8, María Auxiliadora Aragón Bermúdez.